En busca del tiempo perdido, la montaña mágica, tierra baldía, el proceso, la señora Dálogo y romancero gitano, la suave patria y 20 poemas de amor y una canción desesperada se publicaron en los años 20 del siglo XX. Cada 20 años los sintoístas reconstruyen el templo de Ise. 20 es el número atómico del calcio y 20 son los aminoácidos proteicos codificables que son la base de las proteínas y de la vida. 20 es la clave helada para marcar a Egipto. 20 es el número de posibles movimientos legales que pueden hacerse en la primera jugada de una partida de ajedrez. Los mayas tenían un sistema de numeración vigesimal, es decir, de base 20. Y Octavio Paz escribió este breve poema de casi 20 sílabas que lleva por título Respiro. El sol abre los ojos, acaba de cumplir 20 años el mundo. Aquí en este estudio de Canal 22, pues no hay sol, pero sí hay ojos y oídos y personas que ven y escuchan y entienden. Acaba de cumplir 20 años la dichosa palabra. Bienvenidos. De verdad, qué gusto, qué gusto estar aquí de nuevo en nuestro querido estudio aquí en Canal 22. Dice el dicho que no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después, que por cierto eran cuatro los mosqueteros, pero también el tango nos dice que 20 años no es nada. Dicen los historiadores de la cultura que todo se está reconfigurando aceleradamente más que nunca jamás. O sea que, pues, cooperemos, atrevámonos a cooperar, a participar en la reconfiguración del mundo y de la cultura. Yo soy Germán Ortega Chávez, con mucho gusto de estar aquí con ustedes. ¿Qué tal? Yo soy Eduardo Cazar. Estaba yo pensando que la diferencia entre tarta y torta, pues es nada más un fonema, que no es tan grave porque ambas pueden comerse. La diferencia en cambio entre jamón y jabón, pues también es un fonema, pero eso sí es más peligroso. Ahí yo lo que creo es que de todos modos hay un jamón que se llama jabugo. Moraleja, el lenguaje juega solo, solito. Nosotros nada más le damos un empujón para que usted nos acompañe. Esta mañana mi madre me decía, no te preocupes, hija, esto es como montar en bicicleta. Nada más que no encuentro los pedales, pero aquí estamos después de dos años en estos estudios que tanto añorábamos y dispuestos a celebrar cada sábado con todos ustedes la dichosa palabra y sus 20 años, por supuesto. Yo este año en las entradas, pensando un poco en a quién homenajear, pues voy a homenajear a las letras. Así que tenemos normalmente, bueno, tenemos 27 letras en nuestro alfabeto. Normalmente tenemos 26 programas a lo largo del año, así que vamos a ver si esto es un éxito y logramos uno más, nada más para no dejar ninguna fuera. Y por supuesto tengo que empezar por la más entrañable, por la ñ, la decimoquinta letra de nuestro abecedario que entró en el diccionario de la academia en último lugar, en 1805. En latín no existía este sonido, poco a poco se fue dando en las lenguas romances que llevan evolucionando. Se empezó a escribir con NN, NY, GN, NH y muchos aseguran que su origen en la grafía apareció en los monasterios, cuando los monjes, que tenían que ahorrar mucho espacio en esos libros tan costosos de hacer y muy tardados, empezaron a poner una olita encima de esas letras que se podían duplicar y que se repetían. Así nació la virgulilla. Una letra que desde luego es tan nuestra, de nuestro idioma, no única y exclusiva del español, a que decir que en algunas lenguas indígenas también aparece ese sonido, pero que desde luego está dando muchos dolores de cabeza en los dominios de internet, donde apareció a partir de 2007. Si sus teclados no tienen la ñ, que sepan que si ponen alt 0209 aparece en mayúscula y si ponen alt 02141 aparece en minúscula. Muy buenas noches, bienvenidas y vivan todas las letras, yo soy Laura García. Bueno, pues no confundan a la virgulilla con la virgencita, por favor. Desde hace unas horas para anunciar como una aurora el advenimiento de la dichosa palabra, hicimos circular esta pregunta solo por el gusto de ver quién la responde. ¿Con qué palabra de 20 letras nos referimos en plural a los antiguos habitantes de Estambul? Palabra de 20 letras. Por cierto, autorreferencialidad también tiene 20 letras. Bueno, si les parece bien, comenzamos con algunas de las preguntas e inquietudes que nos han hecho llegar aquí a nuestro programa. Y vamos a comenzar con esta que creo que nos va a dar para una muy buena conversación. Hablen del libro No valga la redundancia, no valga la redundancia y del mal uso de la expresión de que. Esta pregunta nos la hizo Norma Gutiérrez. Gracias, Norma. Pues la del de que creo que la he visto en varias preguntas este año, pero lo de este libro, que es a mí lo que me interesaría sobre todo destacar, el libro de Juan Domingo Arguelles, que es uno de tantas personas que se han dedicado a difundir el idioma, como Alejo Carpenter, como Gabriel Saíd, como, no sé, Gómez da Silva. Es decir, hay un montón de personas que se han dedicado y que han dedicado su vida a hacer de este idioma algo muy disfrutable por todos. Bueno, pues Juan Domingo es uno de ellos. Nací en Chetumal, si no me equivoco. Y ha publicado una cantidad de libros maravillosos sobre el uso del lenguaje, sobre todo le interesa. Y este en concreto viene a ser la segunda parte de las malas palabras, donde ya de alguna forma, incluso desde antes, había empezado a criticar un poco lo estricto y lo rígido, incluso los errores de la academia, de ese diccionario de la academia que, bueno, pues ha ido poco a poco metiéndose en el uso y en la parispanidad. Modernizándose. Pero ahí va, ahí va. Bueno, pues Juan Domingo ha sido uno de esas personas que ha criticado o que ha hecho libros un poco con muy buen humor y bastante ironía, aludiendo a este tipo de deslices, de descuidos, nunca se sabe. Este en concreto, no valga la redundancia, que desde el título ya se puede adivinar un poco que tiene que ver con estas repeticiones, estas palabras que no deberían ir porque ya son demasiadas y dicen lo mismo, el lapso de tiempo, es decir, tenemos varias... Que casi todos cometemos también. Casi todos cometemos, además de ese uso común, hasta quién sabe cuándo llegará a ser correcto, porque muchas de esas incorrecciones se han vuelto correctas, un poco por tirar la toalla y decir, bueno, pues si lo dice todo el mundo, pues ya, que entre en la lengua, pero... Y que el contexto nos lo contagia, ¿no? Si estamos en un ambiente y mucha gente comete esos errores, muchas veces se nos pega el error, ¿no? Bueno, pues Juan Domingo Arguelles está dispuesto a que no lo hagamos así y que desde luego, pues no sé, lanza ahí un SOS para que por lo menos podamos todavía detenerlo a tiempo. Pero lo que me gusta del enfoque de este libro es que está basado sobre todo en el papel de los medios, cómo desde los medios se difunden estos errores, a veces por descuidos, a veces porque estamos en vivo. Nosotros somos parte de ese ejemplo, pues uno comete errores y ni modo, pues uno está en vivo, no tiene manera ni de repetir ni decir, ¡puf! Lo siento. Pero a veces es por las prisas y a veces por la ignorancia. Y entonces un poco lo que hace este libro es repasar muchas de esas frases que luego hemos visto convertidas en memes, en las redes sociales y que dan lugar a risa, pero que muchas son una triste ignorancia del lenguaje. Entonces hay muchísimas y entre otras está el dequeísmo, que es algo que bueno, se difunde desde los medios y se difunde desde todas partes porque mucha gente lo hace, que es este uso inadecuado de la preposición de después de un verbo. Hay que decir que no siempre es incorrecta, o sea, estar seguro de algo, pues forma el estoy seguro de que vendrás mañana. Y eso está bien, eso el deque no es siempre incorrecto y no tiene por qué siempre prohibirse. Entonces hay verbos que aceptan el que esté o no esté, la de, avisar, dudar, informar, puede ser correcto que esté. Y bueno, pues un poco esa entrada que está en ese libro, es un libro grande, es un libro, un tomo muy, muy extenso, porque da muchísimos ejemplos. Salió en enero del año pasado, si no me equivoco, tiene como año y cachito. Y pues es muy prolífico Juan Domingo Arguelles y desde luego creo que son de mucha utilidad. Es un libro de consulta para tener en casa, para, pues sí, para ojear cuando uno... E ir aprendiendo un poquito, ¿no? Yo creo que el índice es fundamental en estos libros, ¿no? Es un libro además que viene de A a Z, o sea, empieza con esas incorrecciones de la A, después de la B, después de la C. Y me gusta sobre todo su prólogo. Hay que decir que en el prólogo él hace una especie como de declaración de principios de, esto es lo que yo he visto, esto es lo que yo pienso, esto es lo que sucede y esto es lo que yo quiero lograr con este libro. Critica mucho a la academia, a los políticos, a los medios de comunicación, pero también a estas corrientes que pretenden hacer cambios dentro del idioma y que muchas veces se deben o se ajustan a un quedar bien políticamente, que es algo que, bueno, hacen por modas pero que luego no se corresponde al resto del discurso, al comportamiento, etcétera, cosas que hemos visto muy a menudo. Hace una muy buena disertación sobre el lenguaje incluyente, que bueno, ahora está también muy en la conversación. Y yo creo que es un libro muy interesante para ver este prólogo y ver un poco cuál es su idea, en la que coinciden muchos puntos. Y como consulta, porque creo que todos tenemos que dudar de lo que decimos. Hay un artículo muy bueno sobre el dequeísmo en el Diccionario Panhispánico de Dudas. Es la cuestión de meter una preposición cuando no lo exige el enunciado. No sé, por ejemplo, pienso que conseguiremos el campeonato. ¿Para qué le pones el de? Pienso de que conseguiremos el campeonato. Un antígeno para anotar dónde está mal es que a ese enunciado que trae el deque se le convierta en una pregunta. Y eso es muy bueno. Por ejemplo, se preocupa de que la niña llegue temprano. ¿De qué se preocupa? De que la niña llegue temprano. Ah, muy bien. Pero si tú dices, por ejemplo, opino que debemos cambiar de traje. ¿De qué opinas? ¿Qué opinas? No, ¿qué opinas? Ahí la pregunta sería, ¿qué opinas? Tenemos que cambiar de traje y ya no uso el de. Esos antígenos, digamos, para usar un término bien popular, y no muy prostático, porque ahora ya hay antígenos también del COVID. Eso puede ser una buena fórmula. Ya si uno se da cuenta y persiste en eso, pues es ya nada más porque quiere. Pero de que hay trucos hay trucos. Yo quisiera subrayar también de Juan Domingo Arguelles su preocupación por la lectura. Por la lectura. Realmente le ha dedicado muchísimo realmente a pensar, a pensar por qué leemos más, por qué leemos menos, cómo se puede leer más, cómo se puede promover más la lectura. Y realmente sus libros tienen reflexiones muy interesantes. Tiene un libro que se llama ¿Qué leen los que no leen? Exacto. Que me parece muy atinado también. Y a mí me gusta recomendar mucho su antimanual, que justamente ofrece muchos ejemplos de lo que no hay que hacer para promover la lectura. Es realmente... A mí me gusta mucho que hayas elegido esta pregunta, porque sí hay que reconocer la tarea que ha hecho todos estos años Juan Domingo Arguelles. Perdón. No, digo, ahorita estaba pensando que Juan Domingo es el apellido, porque tiene una hija que se llama Claudina Domingo, muy buena cuentista. Ah, yo siempre pensé que era Arguelles. Yo, bueno, es una pregunta para Juan Domingo Arguelles. Hay un montón de premios que ha ganado los principales de literatura, de poesía y de ensayo. Pues un reconocimiento para él. Vámonos con la dichosa palabra de esta noche. Nosotros proponemos una definición. Las primeras personas que sepan a qué palabra corresponde tendrán la oportunidad de darse un libro, pero solo aquellas a las que la producción les comunique que se han ganado el libro. Lamentablemente no hay para todas las personas que den con la respuesta correcta. Bueno, la definición dice lo siguiente. Bulto de hilo grueso y burdo que sobra al depurar ciertas fibras textiles como el algodón o el lino o muchos otros. Por su bajo costo y capacidad absorbente, se emplea con frecuencia en talleres y fábricas para limpiar la grasa. Libros, ¿qué tenemos? Tenemos para ustedes de Yolanda Zamora Casillas, una publicación de la Universidad Autónoma Metropolitana, El Inoptipo llega a México, la historia del inoptipo en México. Y tenemos también una verdaderamente extraordinaria novela de Martín Luis Guzmán, La sombra del caudillo. Léanla. Está publicada por el Fondo de Cultura. De Zitkli, esta editorial que tiene ya casi 40 años de andanza, El día que Pedro quiso una bicicleta. Es maravilloso este concepto, este libro y todo lo que en él se cuenta. Juan Carlos González Ibargüen, que es un economista, y Paola Aguirre, que es escritora con ilustraciones de Mariana Roldán, nos dan aquellos tips para tener una relación más sana con el dinero desde muy pequeñitos. Se habla de ahorros, se habla de un montón de conceptos que tienen que ver con ese manejo y esa relación que tenemos con el dinero. Así que yo diría que también para los adultos es muy sano. Aquí dice que si tienes dudas, pues puedes hablar con Profeco, con Cetes Directo, con Bachico, con Ducef, en fin, imprescindible, yo diría. Bueno, pues tenemos 20 años de hacer pausas como la que viene. Pausamos. Mi nombre es Nicolás Alvarado y bueno, creo que aquí lo que soy es un fantasma del pasado, pero cuando no trabajo de fantasma del pasado me dedico a escribir, me dedico a editar, me dedico a explorar distintos lenguajes, el audiovisual, el digital, el escénico, el literario y los que se vayan acumulando en la correteación de la chuleta. Dichosa palabra correteación que habría que acuñar. Pero yo quisiera hablarles de otra palabra, de la palabra conversar. Fíjense qué bonita palabra es conversar, porque conversacio, que es el latinajo que da origen a conversación y a conversar, significaba originalmente el lugar donde se vive o la forma en que se vive. Porque justamente a partir de vertere, que de origen después a verter y que significaba girar, dar vuelta y de con, que significa hacerlo juntos. Bueno, pues la conversación es este lugar en donde uno da vueltas con otros. Es un lugar, es el lugar que uno ronda y en el que se encuentra con otros. Y de esa palabra conversación, que significaba el lugar en el que uno vive con otros o la manera en que uno se conduce con otros, surgió el término conversación ya mucho más adelante, en el siglo XVI, para hablar de aquello que nos une a través de la palabra. A lo largo de los últimos 20 años, la dichosa palabra ha sido un lugar en donde muchos hemos vivido de manera permanente. Yo viví en ella durante 10 años, pero en donde todos hemos vivido como espectadores, como seguidores de el extraordinario, el gozoso, el divertido, el dichoso trabajo que hacen Laura, Pablo, Germán y Eduardo con el lenguaje. Un abrazo muy grande a mis amigos de la dichosa palabra por los primeros 10 años que pasé con ellos, por los siguientes 10 años en que lo han hecho todavía mejor y por los que les faltan. Seguimos acá, seguimos allá conversando con los dichosos. Mico, un abrazote, te queremos. Te extrañamos. Te extrañamos, por supuesto. Tenemos aquí más preguntas de nuestro amable auditorio. Nos están preguntando, a ver, a ver, a ver, tenemos aquí, se cumplen 100 años de las elegías de Duino. Bueno, 100 años de su publicación, debe de ser. ¿Podrían hablar del poeta Rilke? Lo pregunta el doctor Eduardo Torres, del gran Rainer María Rilke. Yo quiero esa, pero, y ahorita digo por qué, pero quiero comentar una cosa que acaba de decir Nicolás, lo de la conversación. actualmente hay una palabrita que se usa mucho que es conversatorio. Así como, como un, no sé, un sanatorio, lugar donde se sana. A mí no me gusta conversatorio, porque me recuerda mucho mi ingitorio, que es un lugar donde, bueno, hasta ahí lo voy a dejar. O sanatorio. Voy a pasarme, o sanatorio, a Rilke. Para mí, Rilke es, para mí, para mí, nada más para mí, no para la humanidad, es el poeta alemán más importante, porque lo conocí cuando comenzaba yo a leer poesía y me gustó muchísimo. Creo que tiene una cualidad impresionante y es el hecho de que su poesía está hecha de tal manera que resiste todas las traducciones. Yo de las elegías de Duino tengo como seis versiones y con la que me quedo, eso, ojo, lo estoy declarando aquí, sin saber si es mejor o peor en términos técnicos, es con la de Nuria Párez, de una editorial chiquita que se llamaba Colección Literaria Cervet, que sacaba una cantidad de ejemplares impresionantes. Como esa fue la primera que yo supe, la acercaste, todo ángel es terrible, la belleza no es más que ese... El principio de lo terrible que todavía podemos soportar. Exacto, en mi versión, que no es mía, sino en Nuria Párez, dice, porque la belleza no es más que ese grado de lo terrible que aún podemos soportar y que si admiramos tanto es porque impasible desdeña destruirnos. Pero lo que admiramos es el ángel. Bueno, ahí vamos, voy a eso ahorita. Las elegías de Duino son consideradas y ya cumplen sus 100 años de publicación, como dices bien, son consideradas por los críticos y eso es un gran, grandísimo poema, el más grande de Rilke. Rilke tiene muchos muy buenos, hay un traductor que se llama Federico Bermúdez Cañete en Hiperión que hace unas traducciones verdaderamente geniales. Ahora, otro texto de él es Los Cuadernos de Malte Lauris Bridge que son unos, una experiencia realmente como existencialista y en eso se adelanta mucho a tiempo. Eso es prosa, ¿no? Sí. Es una novela. Con la influencia francesa, ¿no? Y otro, un texto famosísimo es Las Cartas a un joven poeta donde el joven poeta Capus le pregunta oiga, ¿y qué le hago para? Y entonces son unos consejos muy, muy exigentes que se han vuelto muy famosos. Todos los que quieren escribir se tienen que chutar, ya yo me iba a decir eso. Eso de ver, leer Las Cartas a un joven poeta. Las Elegidas de Duino sale precisamente un ángel, hay una frase ahí, un verso, todo ángel, es terrible, pero el ángel no es un ángel en sentido teológico, el ángel es un ángel en el sentido de un espacio interior. Es muy interesante ese poema porque va haciendo simbólicos a elementos que nosotros tenemos conocidos. Es decir, un ángel en los términos comunes pues es un mensajero de Dios, una especie de correo, de estafeta, de DHL, una cuestión así, con alas y todo, pero aquí es en realidad como un sentimiento interior y entonces por eso va moviéndose por todo el poema y otro gran tema del poema es un poema como para ser leído con muchísima minuciosidad y así, es la muerte de un joven o de los jóvenes porque bueno, la muerte de los viejos pues ya, uno ya se puede morir y está bien, está en edad reglamentaria, pero un joven de 25 años es una barbaridad, entonces, eso es también uno de los temas, tiene otros muchos. De hecho, a propósito de esa muerte del joven, él termina la última de las elegías de Duino, la décima, creo que son 10 elegías de Duino, 10 cartas a un joven poeta, 20 otra vez. Por cierto. Por cierto, él termina nada más, no me acuerdo muy bien, pero dice algo así como siempre esperamos que la felicidad sea algo ascendente, pero también sentiríamos una inmensa ternura y una gran consternación si algo jubiloso se derrumba, refiriéndose, creo, a esa muerte de una persona joven. Probablemente, tú te acuerdas, yo no me acuerdo, hay un término en alemán, en alemán para eso que se dice que prácticamente Rilke inventó, que es eso que acabas de mencionar, de darle como una entidad a un acontecimiento o a una cosa que ya tenía una identidad, pero él le cambia la identidad y crea como una percepción diferente de ese acontecimiento de esa persona o de ese objeto, ¿no? De ese objeto hay un término deigenstatt, no me acuerdo como se llama en alemán, pero que lo siguen utilizando y que es exactamente lo que tú referías del ángel, ¿no? O sea, que no es el ángel tradicional, sino es otro tipo de entidad. En alguna parte, Rilke dice que ese verso le llegó quién sabe de dónde, ¿no? Paul Valería decía que el primer verso te lo dicta quién sabe quién y te llega por azar, pero después tú tienes que escribir los demás. Y el primer verso que le llevo es justamente ese, ¿no? Y si yo gritara, me escucharía entre los coros de los ángeles. Te lo dicta el lenguaje. El lenguaje. Es decir, el lenguaje a la hora que lo juntas, que juntas una palabra con otra, crea una especulación. Ahí nace el asunto. Es decir, ponte tú simplemente a juntar palabras y al rato ya tienes toda esa especulación en el sentido del juego de espejos que va creando reflejos, vasos comunicantes que tú no entendías. Ahora, Rilke con las elegías de Duino es también el padre del Fonca porque era un cuate que tuvo muchos subsidios. La princesa Mariboltur Taxis y no sé cómo se dice. Jorge Jofe o no sé qué. Jorge Loge que incluso sus descendientes vivieron en México de esa princesa. Jorge Loge. Pues esa digamos que era una mecenas con él. Rilke se consiguió muchas mecenas y lo hubieran criticado por repetir beca del Fonca. También hubo hombres que lo apoyaron. El último. Yo no sé bien la vida pero sí. Por cierto, yo solamente quería recordar también hay una versión de Rulfo. A mí no es la que más me gusta pero hay una versión del propio Juan Rulfo que él nunca publicó en vida pero que sexto piso publicó hace no muchos años. Y además es un autor que merece mucho la pena como tú decías nombrar a los traductores. Traducir poesía en alemán debe ser la cosa más retadora para un traductor que debe haber. Bueno, por supuesto habrá más idiomas pero desde luego yo creo que sí se debe nombrar mucho también a los traductores que nos permiten leer a los que no hablamos alemán porque la poesía por sí es una dificultad pero además en ciertos idiomas que no hay manera de que cuadren las sílabas y los conceptos incluso me parece que qué bueno que nombraste a Nuria. Sí, un poetazo. Un poetazo, un poetazo. Tenemos nuestra dichosa palabra del día de hoy bulto de hilo grueso y burdo que sobra al depurar ciertas fibras textiles como el algodón. Por su bajo costo y capacidad absorbente se emplea con frecuencia en talleres y fábricas para limpiar la grasa. Bueno, y tenemos un libro que tiene también su enorme traductor de Giuseppe Ungaretti Sentimiento del Tiempo. Una publicación de la UNAM. La traducción es de Tomás Segovia. qué maravilla. Y tenemos de Alberto Vital que pues yo por lo menos me lo han recomendado más como poeta pero en esta ocasión es una novela Trampas y Tentaciones serie de papel en seis capítulos. Bueno, aquí está el primero haciendo un poco homenaje a esa literatura por entregas. Editorial Gato Blanco por cierto un saludo a José Bernal y que además tiene que ver con una nota que leyó de algo que estaba sucediendo en un pueblo en Brasil y lo recreó aquí en un pueblo de Guerrero donde se educa se prepara a los políticos del futuro. Es una novela pero desde luego seguramente tenga muchas cosas en las que podemos identificarnos y yo quiero destacar las ilustraciones de Melisa Cermeño que anteceden todos los capítulos y son una chulada así que aquí tienen Trampas y Tentaciones. También tenemos por cortesía del Colegio Nacional de la serie de Músicos y Medicina que ha escrito el doctor Adolfo Martínez Palomo Historias Clínicas de Grandes Compositores el volumen que corresponde a Bach y Händel. Tenemos que ir a otro corte pero ahora estamos con ustedes. Pues aquí seguimos en la dichosa palabra muy dichosos de nuestra sobrevivencia y de la de ustedes. Espero y de su descendencia salúdenos a todos los que el otro día conocí una muchacha que comenzó a verla dichosa de chiquita y le dijo ¿cuántos años tienes? Dice pues 20 y digo pues si estabas muy chiquita para que la tuvieran tan desvelada. ¿Qué onda con sus padres poniéndola ahí recién nacida? Sí. Bueno aquí Alejandro Durán ven qué bonito me traje mi letrero este hace esta pregunta ¿podrían hablar de la frase Zapere Aude preguntada por Alejandro Durán lo insisto yo creo que todos podríamos hablar de esa frase a mí me gusta yo la quise señalar porque creo que también tiene que ver con el espíritu de lo que hemos hecho durante 20 años tratar de ilustrarnos un poquito los unos a los otros bueno Kant tomó la frase así tal cual Zapere Aude de un poema bueno de una epístola en verso es decir de una carta que escribió el poeta Horacio creo que como unos 20 años antes del nacimiento de Jesús esta carta se la dirigía a un amigo que para él era lo máximo pues su nombre era si mal no recuerdo Lucio Máximo o Lulio Máximo no me acuerdo cuál era su nombre y en esa carta que es muy bonita y que yo recomiendo mucho esa epístola Horacio dice Zapere Aude Insipi Insipe que significa atrévete a saber comienza atrévete a saber comienza y Horacio continúa diciendo algo así como que el que no lo hace se parece que el que pospone la hora de vivir correctamente se parece al rústico que necesita cruzar un río pero se queda en esta orilla a esperar a que acaben de pasar las aguas eso dice Horacio y claro la frase quien la volvió realmente importante para la historia de nuestra cultura fue Kant que el filósofo Immanuel Kant que en un opúsculo es decir en una obrita que eso es lo que significa la palabra opúsculo una obrita llamada que es la ilustración y que se consigue muy fácilmente en cualquier librería está publicada entre otras editoriales por alianza Kant explica lo que es la ilustración y en algún momento dice sapere aude atrévete a usar tu entendimiento y a guiar tu propia conducta por lo que piensas liberado de la tutela de otros y esto dice Kant ese es el lema de la ilustración atrévete a saber qué es la ilustración para Kant es la emancipación de la minoría de edad culposa la minoría de edad culposa a la que se refiere Kant es aquella minoría de edad intelectual racional culposa por falta de resolución o por cobardía por pereza o por temor y estas son las dos cosas con las que tenemos que luchar muchas veces para pensar arduamente e ilustrarnos a nosotros mismos la flojera que es pues el gran vicio de nuestra época la pereza y también la cobardía porque hay muchas cosas que preferimos no saber o hay gente que prefiere no saber o no enterarse de muchas cosas que podrían pues sí afectarla porque la verdad es dura pero siempre será mejor que la mentira y por eso creo que es importante que recordemos esa frase de atrévete a saber hay mucha gente que de hecho se escuda o responde a lo que tú decías de la cobardía en la ignorancia da felicidad porque dicen que muchas veces no saber las cosas te impide sufrir sentir dolor porque a veces la verdad duele pero bueno eso es poner tu vida en manos de los demás bueno canta incluso se refiere a ver los grandes lo que tenemos que emanciparnos es de la superstición del fanatismo de la ignorancia de esa ignorancia culposa pero si todos tenemos la responsabilidad de ajustar nuestra visión del mundo lo más posible a la realidad de ilustrarnos de educarnos que finalmente eso también es de eso se trata ese sentido que le dio a la frase en efecto que es el que ahora todos manejamos y conocemos yo nada más ahorita recordaba que que en el sentido latino original también la palabra que es su raíz tiene que ver también con saborear saber y saborear tiene que ver con y realmente algunos etimólogos dicen que la palabra se usaba también en un sentido no nada más de como nosotros entendemos saber y conocer que es el sentido que le da Kant y de pensar 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 conocer sino el sentido de experimentar o sea que el sentido latino también era experimentar era probar también probar la palabra sapere quería decir atrévete a experimentar la realidad que eso es probar la realidad es que justamente creo que la metáfora somática funciona muy bien Jean-Baptiste Avico es quien el primero que señaló que todas nuestras palabras tienen ese origen somático vienen de una experiencia corporal e incluso las más abstractas como algo puramente digamos intelectual como saber pues viene de sabor pero la metáfora es perfecta porque eso es probar algo tienes que saber tienes que saborear algo sápido es un sabor que sabe las mamás este cuando los niños dicen no no quiero el hígado pero si no lo has sapereaude o sea primero pruébalo exacto porque muchas veces los niños la rechazan por principio porque ni siquiera lo prueban ahora atrévete a saborear Alejandro Durán seguramente ya sabía la traducción ahora estamos hablando de la frase como tú lo haces contando la historia porque durante al menos el año anterior siempre precedió a nuestro dichosa palabra el gabinete del doctor Sagal Sagal con Z que siempre terminaba con la consignas a pereaude yo ahí la conocí yo no me la conocía pero ese gabinete que era un programa chiquito a mí me gusta mucho me hace muy bueno era como 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 pasaba antes de la dicha sí empezó siendo no sé si cápsula pero desde luego sí sí sección de en radio yo lo conocí a él en MBS y él hacía esa cápsula de esa pereaude que era como atrévete a saber y él lo decía tal cual en latín y en español y aquí efectivamente compañero querido Héctor saludos y te esperamos por acá y sólo a manera de recomendación si todavía tenemos tiempo los últimos días de Kant es un gran texto de Tomás de Quincy sobre los últimos días de Emmanuel Kant dicen que era tan aferrado a sus costumbres y tan ordenado en su vida que la gente ponía a tiempo sus relojes cuando lo veían pasar porque siempre pasaba exactamente a la misma hora nunca jamás se alejó ni 14 kilómetros de Königsberg siempre vivió ahí nunca salió por superstición jamás salió por superstición no 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 se atrevía a saber pero no se atrevía a salir completamente ordenada y se afegaba a su rutina y sin embargo podía describir paseos en París y todo a pesar de que no había no había Google Earth como Salgari que también dicen que nunca salió I can't bueno voy a decir la dichosa si se puede vamos de viaje I can't la dichosa palabra bulto de hilo grueso y burdo que sobra al depurar ciertas fibras textiles como el algodón hasta ahí lo voy a leer porque los demás ya dan muchos tips todos este han usado estos bultos etcétera que tenemos por ahí tenemos de edición este colote esta maravilla serpiente espiral del tiempo de Ana Paula Ojeda y Juan Palomino que es el que ilustra esta preciosidad además fue premio de ilustración en la feria de Bolonia con la fundación SM y este ha sido premio Antonio García Cobos en 2019 en su categoría de obra juvenil es uno de los títulos de la colección de mitología mesoamericana y de estos mitos de bueno pues qué significa la serpiente qué significaba en la época prehispánica y lo que todavía es hoy un libro muy interesante muy bonito y merece la pena toda la colección y de Canet Canet Sánchez Guevara que por cierto esta es una novela póstuma él falleció muy joven 33 revoluciones por cortesía de Alfa Guara este es el nieto del Che Guevara que según John Lee Anderson el gran periodista dice esta novela es también un grito de socorro personal 33 revoluciones Alfa Guara y tenemos para ustedes también esta esta gran colección de cuentos de Inés Arredondo que ganó el premio Javier Villaurrutia buenísimos cuentos río subterráneo la gran Inés Arredondo bueno ok ya nos vamos a cortes ahorita venimos no se preocupen no es corte feo es bonito es corte es corte suave es corte muy buenas noches como están muy buenas noches soy Pablo Boullosa y les doy la más cordial bienvenida a La Dichosa Palabra un nuevo programa que Canal 22 pone a su consideración en este programa vamos a hablar de temas de lengua y de literatura y de todo aquello que nos parezca interesante o relevante como bueno pues lo vamos a hacer a partir de las llamadas y de los mails que ustedes nos hagan llegar aquí al estudio la Dichosa Palabra será conducida siempre por el mismo grupo de amigos y ahora voy a permitir que cada uno de ellos se presente con ustedes soy Eduardo Casar yo estoy bien tú estás bien pero los demás siempre están mejor buenas tardes yo soy Laura García y quiero felicitar a todas las mujeres en el día internacional como están yo soy Nicolás Alvarado bueno yo de entrada referendo la felicitación a las mujeres pero además les digo que y no sé si lo han pensado las ovejas tienen cejas pero las cejas no tienen ovejas bueno más allá de este chistorete hoy también extrañamos desde luego a Germán Ortega que es digamos el quinto elemento de este programa el otro conductor de este programa que sin embargo por lo pronto como dijo Eduardo Casar es nuestro hombre en la India entonces está digamos en algún ashram particularmente lascivo entregado bueno pues al culto a alguna deidad femenina o a una elefanta no lo sabemos nada pero las comparaciones son odiosas así que no las hagan por favor eso era nuestras caritas y nuestra inexperiencia y nuestra vergüenza a veces por salir al aire en esa según yo era el 9 de febrero de 2003 creo que era por ahí pero bueno ese era nuestro recuerdo nuestro recorrido por estos 20 años de la dichosa palabra van a ver más cápsulas de esas a lo largo de esta temporada pues para hacer un guiño al pasado y para sobre todo agradecerles a todos ustedes que nos han acompañado desde entonces ha sido un verdadero placer también es un placer recibir sus preguntas recuerden que ya estamos respondiendo atentos leyendo así que manden todas sus inquietudes porque aquí vamos a estar bien pendientes de eso hablar de Julius Ébola esa fue la pregunta hecha por Alan Mitchell y bueno es una orden es una orden hablen 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 Germán habla bueno la mera verdad les diré este escritor pintor poeta ensayista filósofo también de alguna manera teórico político participó en el movimiento dadaísta participó con los futuristas él nació en los últimos años del siglo XIX y murió en los 70's más o menos murió en los 70's del siglo XX un personaje yo diría increíblemente incómodo pero muy interesante muy interesante increíblemente incómodo como muchos han dicho incómodo casi para todo el mundo porque es muy difícil de etiquetar o sea cambió de posiciones y a veces la gente se entusiasmaba con sus ideas y todo y luego cuando ya lo estudiaban y lo leían decían híjole no, no, no pues este cuate no, no, no la mera verdad es que no me gusta lo que está diciendo y escribiendo Julius Ébola un italiano nació y creció en la época de la construcción de la Italia del siglo XX le tocó le tocó ver el crecimiento del fascismo en Italia y se entusiasmó con el fascismo por supuesto y muchos de los que lo mencionan sobre todo lo han satanizado por y prácticamente quieren echar a la basura todo lo que escribió todo lo que dijo todo lo que hizo precisamente porque pues porque siempre estuvo muy cerca del fascismo incluso fue juzgado en 1951 por fascista y por su participación en el fascismo y él dijo que él no era fascista que estaba muy en desacuerdo con muchas cosas del fascismo que él era super fascista o sea que él estaba pues o más allá o más acá del fascismo algunas cosas las cambió mucho a lo largo de su vida cambió mucho de opiniones sin embargo la mayor parte de la gente que lo ha leído yo lo he leído me parece a veces increíblemente interesante es un hombre que rescató y descubrió muchísimas ideas en la historia de la cultura gente muy respetable como Mircea Eliade siempre siempre lo elogió Carl Jung incluso dijo que su libro sobre el hermetismo era una de las mejores reseñas que se habían escrito sobre el hermetismo un gran investigador pero creo que era un hombre pues también que traía vivió en una época muy conflictiva y que traía pues muchas ganas de participar y de hacer y no le importaba quedar mal no le importaba pues que no lo quisieran se acercó a Mussolini incluso tuvo tuvo cercanía con la SS nazi tuvo ideas totalmente antidemocráticas anti individualistas anti norteamericanas anti occidentales antiliberales o sea no más le faltó antígeno sí no más le faltó antígeno nunca fue propiamente racista ni tampoco fue antisemita totalmente aunque fue acusado de antisemitismo incluso él admiró a muchos autores semitas y decía que que todo lo del antisemitismo estaba confundido y un hombre que trató de reconectar con algunas tradiciones orientales dio una reinterpretación del budismo del budismo que algunos budistas han elogiado mucho y otros han criticado tremendamente un tipo verdaderamente interesante ahora muchas de sus ideas y muchos de sus libros han sido retomados por movimientos de la nueva derecha de la nueva derecha francesa de la nueva derecha alemana y muchos lo consideran casi como en la derecha del mundo del mundo político actual en la extrema derecha en la extrema derecha en la extrema muy en la extrema derecha claro muy en la extrema derecha lo consideran como una especie de profeta como una especie de profeta pero digamos tiene cosas muy interesantes acerca de la cultura europea acerca de Dante acerca del del celtismo medieval acerca de los de los orígenes también del movimiento huelfo y guibelino en Italia en fin un personaje como dijo Germán Gess peligroso en sus escritos Germán Gess llegó a decir es tan inteligente que es peligroso leerlo en fin un autor que nos pone a pensar nos pone desde luego a reflexionar en esta noche de sábado donde aquí no estamos cerca de la puerta pero desde luego el petricor me está diciendo que ya está diluviando allá afuera así que resguárdense desde luego porque como está lloviendo un poco está lloviendo ah sí es cierto tuvieron COVID chicos huele sí sí huele no sé cuánto tiempo nos queda si tenemos tiempo cinco minutos madre mía esto está fantástico vamos a ver qué podemos hablar bueno Germán si quieres seguir hablando cortamente cortamente por nos vamos ya no por cinco minutos nos da mira tenemos cortas acá ahí había una el origen del español el origen del español preguntada por nadie no sé si es porque nadie lo preguntó porque se hace llamar nadie y corta corta pues como que no pero lo que pasa es que el origen del español no te lo puedes lanzar más que bueno con las generalidades desde las lenguas romances viene del latín lo que hay que hacer yo creo es recomendar libros es decir la historia de la lengua española de Rafael La Pesa es de las que más pesan y también de las que más cuestan porque está en Gredos y hay una muy muy ágil que siempre ha sido muy recomendada que es los mil un años de la lengua española de Antonio La Torre publicada por el fondo y por el desde Chihuahua y que muchos años estuvo inédita porque solamente la escribió para un banco no vamos a decir cuál y estaba en un librote de un banco y que se le pidió mucho tiempo que lo hiciera en un formato rústico ahora yo me encontré una que es muy buena realmente es una maravilla es la lengua española en las en la colección de historias mínimas que hace el Colegio de México es de Luis Fernando Lara ha sido comensal no comensal bebestal de la barra de letras claro hace 21 años con él empecé claro es una maravilla ahora si ya se meten a esa búsqueda también a mí me gusta mucho un libro de Carlos Prieto el chelista claro Carlos Prieto es chelista yo soy chelista en otro sentido y y él tiene un librín que se llama cinco mil años de palabras que está el origen de la lengua española pero también de otras lenguas o sea es una historia realmente como universal de las lenguas mete todas las lenguas y las variantes y las familias y todo que maravilla que un hombre tan dedicado a la música que es una maravilla que un hombre tan entregado a la música tuviera tiempo de escribir ese libro para que veas porque anda en la academia de la lengua no está nada más por este músico por su afinación es muy afinado sino por su expansión entonces yo recomendaría eso para que alguien y vamos con las dichosas palabras y siempre escribió siempre escribió también mucho de música escribió también muchísimo de música el privilegio de entrevistarlo en alguna ocasión a don Carlos Prieto pues ahí está el origen nuestra recomendación siempre a que lean a que sigan esta conversación también en casa y a que la extiendan el resto del fin de semana porque no todavía les queda todo el domingo a nosotros nos queda nada para irnos y este primer programa se fue así como agua como la que está cayendo fuera momento de darles las respuestas bulto de hilo grueso y burdo que sobra al depurar ciertas fibras textiles como el algodón por su bajo costo y capacidad absorbente se emplea con frecuencia en talleres y fábricas para limpiar la grasa ahí está apareciendo esa dichosa definición y muchos le atinaron a esa respuesta estopa que es algo más que un grupo musical ahora que estamos ya también hablando de música y palabras yo trabajé en una fábrica y regalaba la estopa Laura la de sí, sí este bueno decirles que evidentemente no tenemos libros para todos que hoy nada más estamos recibiendo respuestas por las redes sociales nuestros teléfonos y nuestro correo electrónico de momento hoy no está disponible pero también lanzamos una pregunta en las redes sociales hace ya varias horas que dice ¿con qué palabra de 20 letras nos referimos en plural a los antiguos habitantes de Estambul? yo no sé si esta cabe en el tablero del Scrabble pero les daría una cantidad de puntos impresionantes Constantinopolitanos hasta para trabalengua sirve esta ahí está esa esa respuesta del día de hoy o Constantinopolitanas ya que estamos en esta cosa a las habitantes de Constantinopolitanos a las habitantes a los habitantes de este mundo de palabras les queremos dar las gracias por acompañarnos en este programa en este primer programa de esta temporada 20 gracias a todos los que nos ven al otro lado de las fronteras y que nos sigan por YouTube y por redes sociales ha sido un auténtico placer y ya pueden pasar la voz porque la dichosa palabra ya está en vivo y en los estudios Germán Ortega Eduardo Casar Pablo Boyosa Laura García Laura Eduardo, Pablo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!